hola hola qué tal cómo les va gente de paisandú gente linda paisandú cómo andan andan bien espero que sí bueno yo le el que les habla es miguel ángel azucita muniz es para mandarle un gran saludo un gran abrazo a la gente del paisandú wonder que está cumpliendo seis perdón que seis cien añitos cien añitos está cumpliendo paisandú wonder las veces que fui a cantar ahí con mi orquesta azucita la potencia siempre nos atendieron bien desde hace muchos años así que a toda la directiva de ese club a los socios y a los no socios también porque cuando se hace baile se llena se llena eso es divino paisandú wonder feliz feliz 100 años pasando wonder y ojalá que esta pandemia me deje ir de vuelta por esos pagos de paisandú tan lindo muchas felicidades paisandú wonder 100 añitos que divino chau chau nos veremos pronto